Habla Chivatón, señores, este Chivatón, él tiene varios perfiles, él se hace llamar el cabillita, el, creo que es el comandante, no sé si se llama ahí, entren en su perfil para que ustedes vean, él dice que él es millonario, él vive en Alemania, él es un bubarrón de, como es de matanza, ya yo hice un video una vez aquí enseñando el lado de él, no, y él se piensa que lo que tiene es candela, ¿sabe que le dieron el, él tenía un restaurante y ella se le llenaron de caca? No tuvo que, se lo mandaron a cerrar, porque se le llenó de caca y de pipí, díganme ustedes, qué feliz me puso eso, oye, no, pero no digan ustedes eso, fíjense, que ustedes piensan que la gente son comunistas, que la gente está de acuerdo con el régimen, este Chivatón, nada más que está de acuerdo con el régimen, entre comillas, porque él va a Cuba, para que sus pliegues anales se estiren, porque en Alemania, imagínate, la mujer no quiere, no quiere hacerle nada de atrás, y él sigue, y sigue, pero como es más barato y más fácil, es yendo a Cuba, ahí tiene, ahí se le murió su marido, que a él le gustaba mucho, él lo amaba, todavía le duele eso, y se le murió su marido, un accidente creo que fue, y cabillita, pues así le dicen a él, no es porque su papá, no es porque su papá le decían cabilla, no, no, es porque a él le gusta la cabillita, el Chivatón se hace pasar por millonario, y lo que tiene es un lada, todo cacharreado ahí, y si van al perfil de él, van a ver un video, donde está el lada, parqueado frente del cohiba, señores, oye, el que es millonario, tú crees que tiene un lada, pregúntale a los hijos de los castros, si tienen un lada, así que si ustedes ven un lada, que tiene un cartelito de traga, en la Habana, si alguien de la Habana conoce a quien de la Habana, que le haga falta algo, cuando ustedes ven el lada, que tiene un cartelito chiquitico de traga, comandante, no sé qué más, no sé qué porquería, ese es de matanza, con chapa de matanza, ese tipo tiene dinero, es millonario, y yo, tú sabes, él le paga a la gente, ahí en matanza, señores, una pila de gente, se la quieren, se la tienen jurada, pero le paga a la gente, y anda con dos o tres pájaros de ahí, en matanza, y pues nada, es un chivatón, ya conocido aquí en las redes, porque se le ha dicho abajo completamente, se sabe todo lo de él, hasta de su progenitora se sabe, lo que pasa es que la pobre señora no tiene culpa de nada, y su papá me dijeron que no era chivatón, me dijeron que era una buena persona, el pobre no sabe la porquería que trajo a este mundo, o yo creo que sí lo sabe, porque el millonario vive en Alemania y vive súper bien, y su padre está pasando un tremendo perro trabajo, díganme algo del millonario este, ese se hace conocer aquí como cabita, como la tranca, ¿cuál es el otro que tiene? Con fotica, algo así, duro, frío, esas cosas así, ese es este chivatón, que defiende, porque señores entiendan esto bien claro, muchos millones de cubanos que dicen estar de acuerdo con aquello, no es por eso, y los que están aquí afuera, que están de acuerdo con aquello, supuestamente es porque van a Cuba, a que les tiran los pliegues como este, o va a ser su pedofilia autorizada, como siempre digo, pero este es un bubarrón de toda la vida, todo el mundo lo sabe. Saluda a mi secretario, amiguito tuyo, que me dijeron que es tremenda buena persona, y el pobre tiene que andar contigo obligado, porque imagínate, es la única manera de conseguir billeticos. Mira, a veces te compras un carro mejor, habla con tus amigos ahí, el jefe de los Meliá ahí en Matanza, para que mi hijo te dé la luz y te consiga un carro mejor, porque ser millonario va a andar en ese traste, a mí me daría vergüenza, la verdad, chica, batonzón, bubarrón, perrón, comunitón, la huevota, deja que te cojan los santiagueros allá en Munich, para que tú veas, deja que te cojan los santiagueros, te están velando, perrón. ¡Gracias!